Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente a gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre, azul. Y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente a gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre, azul. Y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo de llano, agua ardiente y ron. Hola chico, hola, Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, a ocho el barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces metido a la cofe Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas, nació. Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente a gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre, azul. Y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo de llano, agua ardiente y ron. Hola chico, hola, Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, a ocho el barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces metido a la cofe Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas, nació. Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha.